Buenas tardes a los amigos del canal, vamos a ver el primer vídeo que se relaciona con una tipología de estructuras de acero particular, que son las estructuras livianas de acero, conformadas en nuestro medio normalmente por hierro redondo, ya sea liso o enargurado, usualmente liso, que tiene algunas particularidades que la hacen interesante y competitiva frente a otras, frente a cierto rango de luces y cargas. Hay un reglamento en nuestro medio, específicamente el 308, que trata este tema. Las referencias se basan fundamentalmente en lo estipulado en el Eurocódigo 3, porque este tipo de perfiles no es utilizado en Estados Unidos, principalmente. ¿Qué serían las estructuras llamadas de filigrana? Estructuras que los cordones, normalmente son rectangulares, circunstancialmente los triangulares pueden ser para correas, están conformados bordados normalmente por barras de sección circular y las diagonales, sí, y montantes en celosía, también por barras del mismo tipo de sección circular, usualmente acero liso. ¿Por qué? Porque es un acero más apto para ser soldado. Si es acero enargurado, tiene que ser acero especial, por ejemplo ADNS, que tiene características particulares que los permiten soldar en obra. Otra conformación de una sección transversal de este tipo puede ser hierro ángulo de alas iguales y las diagonales de las caras laterales superiores e inferiores con hierro redondo. En el tercer lugar vemos usualmente lo que serían correas de techo. Este tipo de correas hay que trabajar con mucho cuidado porque tienen muy poca inercia para cargas de succión de viento, entonces no son muy adecuadas para zonas donde la intensidad del viento sea importante. Una estructura, una vista, usualmente son estructuras con formas de circulares como la que vemos, con este tipo de geometría con o sin tensores en función de la intensidad de las sobrecargas de la zona. Acabemos en la etapa de montaje, columnas y los arcos que se apoyan en bridas en las mismas. La geometría del arco normalmente es de tipo rectangular, la geometría de las columnas también usualmente es de tipo rectangular. Las celosías o triangulaciones en las caras laterales tendrán un paso en función de que la distancia es H, un paso S1, y en la cara menor B tendrán un paso diferente S2. En planta frecuentemente se rigidizan, como hemos hablado ya en los vídeos relacionados con diseño de estructuras metálicas conceptuales, pon como mínimo espacialmente con puntales y cruces de San Andrés el primer vano, el último vano, y no coincido con este dibujo en realidad mirándolo, estimo conveniente rigidizar uno o dos vanos internos para esta estructura en particular y para una estructura general como criterio cada tres vanos por lo menos rigidizar uno, tanto en el faldón como en los laterales. Si es una estructura en arco, con un ancho B y una altura H, la flecha del arco la denominamos F y sería la distancia entre el nacimiento y la punta superior del arco. La directriz del arco suele ser circular o parabólica, en el caso de directrices circulares tenemos las siguientes relaciones geométricas que nos permitirían dibujar en función de los datos L y la flecha F adoptada, definir el radio R y para cualquier punto X la abscisa Y correspondiente. De tal manera que ese arco circular lo podemos terminar dibujando en nuestro modelo estructural como una poligonal con tantos segmentos como sea necesario para que esa poligonal se asemeje al círculo. Usualmente dividiendo L sobre 2 en por lo menos 6 u 8 segmentos la poligonal ya se aproxima en forma muy razonable a lo que es el círculo. Como secciones transversales hay diversas, también hay vigas que pueden ser soporte de entrepisos como la que vemos a la derecha. Para secciones más robustas los perfiles pueden ser UPN como vemos en el corte B y en el dibujo las diagonales con hierro ángulo, con hierro circular, perdón, cuyo radio de curvatura permite soldarlo a las alas de los perfiles. Abajo vemos una estructura conformada por hierro ángulo tipo T y una única diagonal que constituye el alma de la vía equivalente. Como materiales utilizamos barras como dijimos de acero de sección circular maciza o bien combinadas con perfiles ángulo de alas iguales o perfiles T laminados en caliente y barras también de acero de sección circular maciza. Respecto de las barras conformadas de acero de dureza natural tienen que ser soldables deben por ejemplo en nuestro medio ser designarse como acero 420 S donde S es un subíndice que nos indica que la constitución de ese acero permite la soldadura en obra sin tener dificultades de fragilidad. Los aceros a utilizar usualmente son barras de acero liso tipo AL22 AL24 lo que significa 22 MPa a 24 MPa de tensión de fluencia. Estos aceros son soldables y a fin de garantizar si utilizamos acero ADN 420 S la redistribución de tensiones en los nudos se limita la tensión de fluencia en estos aceros de 420 a 400 MPa. Está terminantemente prohibido utilizar aceros conformados que no sean soldables. A pesar de que esto está prohibido es muy muy frecuente verlo en diferentes obras que muchas veces no son controladas por el estado o por otro tipo de inspecciones. Entonces el acero utilizado en los hierros ángulos es AL22 o AL24 con tensiones FI 220 MPa o 240 MPa. El reglamento de aplicación en nuestro medio es el 308-2007, el año de referencia es el 07. Es un reglamento complementario del 301-2005 dado que hay ciertas especificaciones en el 301-2005 que no serían de aplicación particular para este tipo de estructura y lo vamos a ir desarrollando en los videos el porqué. Es de aplicación a ciertos tipos estructurales como cordones y planos de celosías formados por barras de acero de sección circular maciza denominados habitualmente en nuestro medio estructuras de hierro redondo o estructuras de filigrana cordones de perfiles ángulos de alas iguales OT laminadas en caliente y celosías de barras de acero de sección circular maciza. Esta es la etapa del reglamento actual, tenemos un cuerpo que es el reglamento mismo, a la izquierda y a la derecha un cuerpo que son los comentarios a las especificaciones del reglamento simplemente son ampliaciones y conceptos que permiten interpretar mejor el reglamento. La propiedad del acero tiene que cumplir el modo de elasticidad, los valores que vemos en modo de elasticidad transversal, coeficiente de poissón en periodo elástico, coeficiente de dilatación térmica y peso específico. En esto no hay ninguna diferencia con respecto a lo que hemos visto previamente. Son frecuentes los problemas de fallas en las uniones soldadas y de fisuración de barras producidas por la utilización de barras conformadas de acero no soldable. Normalmente se utiliza por razones de sencillez en las uniones y esbelteces de barras, barras de acero liso. Las uniones se materializan en general mediante bridas, conformadas por marcos de hierro ángulo enfrentadas a bulonadas. Como antecedente reglamentario en nuestro medio existe la recomendación 303.91 en los capítulos 5 y 6. Las barras de sección circular maciza de los sistemas de arrastramiento destinadas a tomar solicitaciones de tracción tenemos, que son utilizadas este tipo de secciones como las que vemos en el tensor marcado en rojo de ese arco de sección circular tienen que ser debidamente traccionadas previo a la entrada en carga de servicio. Para eso se utilizan manguitos roscados, torniquetes o tuercas que permiten regular la tensión en las mismas evitando las deformaciones por flexión por su propio peso u otro tipo de acciones. Ustedes pueden ver en este caso en la foto inferior de la derecha un detalle de un tensor con este tipo de barras que se ha tensado adecuadamente y la caja de anclaje. Como parámetros seccionales tenemos que se pueden definir, para definir por ejemplo a la sección del arco no con todos sus elementos sino como una barra equivalente, utilizando el teorema de Steiner podemos calcular el momento de inercia equivalente. Si los cordones son barras de sección circular se pueden despreciar los momentos de inercia propios de las barras y en tal caso calcular según Steiner, por ejemplo, el momento de inercia según X como 4 veces si las barras son AG1, 2, 3 y 4 iguales que es lo habitual 4 veces AG1 por H sobre 2 al cuadrado despreciando los momentos de inercia propios. El reglamento permite calcular en forma aproximada, como vemos aquí, mediante coeficientes K que para este tipo de secciones rectangulares el coeficiente K vale justamente 1, Kx y Ky y se deduce en función de lo que vimos en la aplicación de Steiner. Con respecto al radio de giro, nos permite obtenerlo como H sobre AG por la raíz de Kx por A1 por A2 donde tenemos claro que A1 es, en el dibujo, la suma de AG1 más AG2 y A2 es la suma de AG3 más AG4, o sea, cordón superior y cordón inferior. Con respecto a las relaciones geométricas y esbelteces límites las barras armadas tienen que cumplir con ciertas relaciones geométricas y esbelteces para trabajar adecuadamente un elemento recto solicitado a flexión simplemente apoyado, la relación entre la luz y la altura menor o igual que 35 y para continuos L sobre H menor o igual que 45. Elementos rectos, comprimidos o flexocomprimidos, los principales la esbeltez modificada, la anda M, como vimos en columnas armadas menor que 150 y para elementos curvos de pequeña curvatura como los que estamos viendo en las fotos que son muy utilizados para cualquier tipo de apoyo la relación entre la luz y la flecha del arco mayor que 10 la relación entre la luz y la altura del arco menor que 55 la relación entre la luz y el radio de giro respecto al eje principal menor que 110 y la esbeltez lambda media menor que 150 son restricciones de partida para hacer el diseño del mismo para elementos de sección rectangular, triangular o T sometidos a solicitaciones de compresión, flexión o flexocompresión también hay ciertas restricciones respecto del ancho para elementos rectos B debe ser mayor o igual que H sobre 2 o la longitud no arrastrada sobre 75 y para elementos tipo arco B debe ser mayor o igual que la altura sobre 2 o bien la longitud no arrastrada del EB sobre 110 para elementos de sección rectangular o triangular sometidos a tracción no vale para tensores pero para otro tipo de elementos secundarios solicitados a tracción la relación entre la distancia y el radio de giro mínimo menor que 300 para cerrar esta primera parte del video vamos a hacer un comentario breve sobre consideración de estados de carga y combinaciones tenemos que estudiar la secuencia de montaje en función de los equipos disponibles en obra y para ese estudio tenemos que evaluar con cuidado evitar esfuerzos torsores en elementos que no están proyectados para ello garantizar la estabilidad lateral de los elementos planos no arrastrados transversalmente durante la etapa de montaje contemplar en esta etapa la posibilidad de inversión de signo de los esfuerzos de flexión para que los elementos que no hemos diseñado a tal fin o sea que bajo situaciones de carga de servicio estén solamente traccionados puedan verse afectados por fuerzas de compresión y sean estables y evitar la aplicación de cargas concentradas en elementos que no están proyectados para este tipo de acciones bueno con esto cerramos esta primera parte del video y vamos a continuar introduciéndonos lentamente en el tema del diseño con algún ejemplo gracias 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 gracias